Lolo, 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 lolo. Por si te toca ir arriba antes que yo, porque existe la vida eterna. Llevas de parte mía un poco melón, por si no yo vivía en el cielo. Y de parte de los 22 se lo das al chico cuartetero Y dale un abrazo muy largo a mis amigos que se fueron primero Primero También lleva algunas canciones de nosotros que van a causar gran posteridad Supongo que habrá una ciudad entera y me sirve de consuelo si me esperas allá Muchos amigos se fueron desde que yo y me dejaron solo Por eso si en invierno hace frío también bajó al infierno un poco ¡Ja! Al infierno un poco Si supongo que nadie se vale todo Espero que exista algún lugar Todo de los chicos escucho mis canciones Aunque no los escucho opinar Toma una lista de mis amigos Quiero convencerlos que vuelvan conmigo Si no van a esperar mucho Ya sé mucho Que no los quiero ver ¡Ah! 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 Oh, 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 oh Nunca dormí tan poco, tal vez viva demasiado No reconozco el punto justo donde hay que frenar Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado Me respondieron que en la vida hay que aceptar De cualquier modo que te toques también De cualquier modo que te toques tan mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser Debo haber estado dando pasos al costado Paralizado por el miedo de saber la verdad Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado Pero encontramos una nueva forma de hablar De cualquier modo que te toques también De cualquier modo que te toques tan mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser Es el momento que todo comienza de vuelta Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver Para no volver Para no volver Para no volver A caer De cualquier modo que te toques tan mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser Es el momento que todo comienza de vuelta Es el momento que todo comienza de vuelta Para no volver Para no volver ¡Gracias! Antes, cuando salía solo, rompía mi nariz Pobre, mi corazón sufría, pero yo estaba a mí Siempre, hipotequé mi vida, para poder seguir Riesgo, amor y fantasía Y a los vecinos que son vecinos a veces también de cerca Porque yo vivo aquí en la esquina también Una cuestión geográfica, ya hemos elevado el proyecto de gas natural Está en ECOGAS de Córdoba En este próximo mes pasaría a LENARGAS Y si bien aprobado antes del fin de año Esta zona de Villa Agustos, la zona de Villa Aurora y Santa María Centro Van a ser las primeras beneficiadas en el gas natural Porque la cámara reductora está justo, subiendo el arroyo Así que esperemos que el invierno que viene No tengamos gas natural en alguna de estos domicilios Cansados de insistir Pero recordé Nada a mi padre enseñándome a ver En el mundo tal cual era, no podía ser Ni que le falle a mis amigos de ayer A los dedos y siempre A los dedos y siempre Son tres copias 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 Gracias.